En acciones de la NFL, los cuervos malos de Baltimore enfrentando a los Leones de Detroit en los últimos segundos de partido, 61 yardas gol de campo, field goal para Justin Tucker el pateador del equipo de Baltimore y aquí se rompe el récord porque el Ovoide pega en el travesaño y se mete 3 puntos para Baltimore que ganan 19 a 17 a Detroit con este gol de campo, 61 yardas conectado por Justin Tucker, vemos aquí la repetición, el Ovoide pega en el larguero y se mete para 3 puntos, ganó Baltimore